para mí que se llama Lorenzo. Lorenzo el Magnífico es mi nieto y hoy está cumpliendo 82 días y 8 horas. De manera que... Esto lo me rapateé unos 10 días después de que nació y se llama Poemario de Amor para Lorenzo. Nace magnífico cuando yo ya casi muero. Sin embargo, en mi pequeña gran sabiduría de abuelo podré todos los días iniciarte una nueva mañana con un saludable corteo de cosas lindas. Por ejemplo, vivir como hablar con los pájaros, como volverás a contemplar la hierba que guisas con tus pies, como beber el agua que te prodiga una tierra envejecida, como respirar profundo el aire que todavía disfrutamos. Te diré siempre cómo de las pequeñas cosas se hacen siempre cosas grandes. Por ejemplo, de qué manera una bonífica mano del trigo tierno genera una humeante o gasa de paz. Y de qué maravillosa inteligencia una gallina deposita día a día el delicioso huevo que enriquece tu salud y glorifica tu vida. Por un lleno denso mío que un buen día alcanzarás la sabiduría del conocimiento total después de preguntarte siempre qué es la verdad y dónde está. Eres espiga de trigo que se levanta arrogante y hermosa en las postremerías de la historia. Espiga origen de la nueva era que habrá de sobrevivir los avatares del fin de la historia. Eres tú, Lorenzo Magnífico, mi Lor largamente incubado y esperado. Te enseñaré a cantar sobre las olas, bajo las nubes y por supuesto también sobre la tierra. Comenzarás a amar el sol de las mañanas, el tibio sol del mediodía, la esperanza energizante de un café despertino, la golosina final de un queso frutido sobre una tibia reta. Caminarás con paso firme el escabroso camino de todos los retos posibles y llegarás al final de tu destino con el alma purificada y el corazón en tu inundia. Gracias.